¡Adiós! 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 Queremos más bien tocar, primero hay que trabajar Y tendremos cuando grito, abrigo pa' mi amistad Y si no te lo hecha de acuerdo es cuestión de tomar La cosa va pa' delante y no pienso recorrar Punté, puenta, y chicha ni limona De los pasos hermanos, ya no caran, pasan pa' su tristidad Punté, puenta, y chicha ni limona De los pasos hermanos, ya no caran, pasan pa' su tristidad Punté, puenta, y chicha ni limona De los pasos hermanos, ya no caran, pasan pa' su tristidad Punté, puenta, y chicha ni limona De los pasos hermanos, ya no caran, pasan pa' su tristidad Punté, puenta, y chicha ni limona